Levantate y resplandece Porque las manos de ti un pan Sobre ti amanecerán Aunque tinieblas Juzgan la tierra Y las naciones oscuritas Sobre ti su gloria se verá Su gloria se verá Mientras más me opriman Me multiplicaré Mientras más me opriman Me multiplicaré Yo veré lo que me prometiste a mí Cántalo conmigo Mientras más me empuje Me multiplicaré Quiero oír tu voz Oye esto No sabes por Lo que pasé Yo vine a hablar con gente procesada Aquí que dice Y yo he llorado fuertemente Para no retroceder Me han humillado Me han pisoteado Me han caluneado Me han murmurado Pero eso no detiene la unción Pero eso no detiene el poder Mientras más me opriman Mientras más me opriman Y yo veré lo que me prometiste a mí Hay alguien que dice Yo lo voy a ver Yo lo voy a ver En el nombre de Jesús Donde están los que se levantan En pie de guerra Levantame tu mano aquí Y dice así Y hoy me levanto en pie de guerra Desafriando Y este gigante Va por suelo Porque Dios Dijo que sí Y hoy en Guayacán Se levantan los guerreros Donde están los guerreros Que Dios levantó aquí Donde están los guerreros Que Dios levantó aquí Y hoy me levanto en pie de guerra Y desafiando al paladín Y es que este gigante de ansiedad De depresión De suicidio De feminicidio Se encontró de frente Como una iglesia que ahora Nadie podrá impedir Nadie podrá impedir Mientras más me oprima Mientras más me oprima Y yo veré Ay, ay, ay Tus ojos lo van a ver Tus ojos lo van a ver Los incrédulos de tu familia Lo van a ver Lo van a ver En el nombre de Jesús Tira conmigo Yo lo veré Yo lo veré Yo lo veré Yo lo veré En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay alguien que dice Yo lo voy a ver Aunque se vea imposible Aunque se vea difícil Yo lo voy a ver Claro que lo voy a ver Lo que Dios dijo de mí Yo lo voy a ver Mientras que haya una palabra De parte del Rey Yo seguiré peleando La batalla de la fe Yo lo voy a ver Claro que lo voy a ver Dijo de mí Mientras que haya una palabra De parte de mi papá Yo seguiré Yo no lo tengo Pero lo creo Yo no lo siento Hay una palabra Una palabra Hay una palabra Una palabra Yo no lo tengo Pero lo creo Amba Hay una palabra Hay una palabra Si él me dio una palabra Si él me dio una palabra A mí Y él no miente Si él me dio una palabra Si él me dio una palabra Yo lo voy a ver, claro que lo voy a ver Lo que Dios dijo de mí, yo lo voy a ver Mientras que hay una promesa de guardar el Rey Yo lo voy a ver, claro que lo voy a ver Dile al que está a tu lado, dile te dije Dile te dije que tengo una palabra encima Dile te dije que tengo una palabra encima Que tú estás loca, no, no estoy loca Lo que pasa es que yo he creído ciegamente a lo que Dios me dijo Dile no es que estoy loca, no hay cama santa Dile que yo me atreví a creer lo que Dios dijo de mí Yo me atreví, yo me atreví Yo me atreví a creer Dile te lo dije Dile que tengo una palabra encima Y los que tienen una palabra encima Que han creído en Dios Aún en tierra seca Reverdece Así que yo quiero que tú lo cantes conmigo ¿Cuántos van a reverdecer? Yo canto esta canción con autoridad porque a mí me llamaron dieta seca Me llamaron tierra seca Sí Y dijeron tú no vas a producir Y con mi alma quebrantada al altar me dirigí No se oye a mi voz Pero mi corazón sí Como la vara de arroz En el aletal reverdeció Reverdecerás Reverdecerás Lo que se secó Lo que se murió Lo que el enemigo destruyó Reverdecerás Reverdecerás Y me llamaron tierra seca Y me dijeron tú no vas a producir Pero ¿sabes qué? Que con mi alma quebrantada al altar me dirigí No se oye a mi voz Pero mi corazón sí Como la vara de arroz En el aletal reverdeció Reverdecerás Lo que se secó Lo que se murió Lo que el enemigo destruyó Reverdecerás Dilo Como la vara de arroz En el aletal reverdeció Tú reverdecerás Reverdecerás Lo que se secó Lo que se murió Yo quiero que tú lo cantes así con autoridad Como me viste encerrar No me verás salir Como me viste llegar No me verás ir Algo Dios hará Vamos con la autoridad y dilo Como me viste encerrar No me verás salir Como me viste encerrar No me verás ir Porque algo esta noche Algo, algo Como me viste encerrar No me verás ir Algo Dios hará 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 Como la cara vieron En el aletal reverdeció Reverdecerás Tu matrimonio reverdecerá Tu ministerio reverdecerá Y lo que estaba seco aquí en Guayacanes En el nombre de Jesús recibe vida Recibe vida Que Guayacanes se convierte en tierra deseada Que lo que el mundo olvidó Dios lo haga Salida de la luz Como la cara vieron En el aletal reverdeció Tu reverdecerás Lo que se secó Lo que se murió Lo que el enemigo destruyó Tu reverdecerás Tu reverdecerás Dale un aplauso al que vive Dáselo fuerte Dáselo fuerte Ha sido un placer Una honra para mí Estar con ustedes Los amos a todos Los amo En el amor de Cristo Y en el mío Un abrazo